La mejor alimentación en cuanto a la carne es la de monte, porque por eso duraba tanto de primero la gente. Ayer enterramos una señora de 105 años, porque ella no comió comida con tanto quimio. Entonces, pero no es igual que usted comerse una carne que es natural, que usted comerse un pollo que viene de un galpón con un tratamiento de drogas, de tantas vitaminas y tantas inyecciones. No es algo bueno, porque entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que pues hoy nos resulta una cantidad de enfermedades dentro de las familias. Yo hice mi menú y lo pasé a la Universidad Nacional. Entonces, pues él me dijo, pues pase su menú, cómo usted va a ofrecer un plato a un alumno que pueda desarrollar bien la mente como más tranquilo. La mía fue más, más como decir, sana, sin químicos, que los alumnos mismos decían, eso sí quiero. Entonces yo salí aprobada pues en eso por seis meses y le di todo el tiempo, le di carnita y monte. La seguridad alimentaria está en medio de todo el debate de qué es el bienestar, de qué es el desarrollo, de qué es el buen vivir, de qué es la diversidad cultural, de qué es la autoridad ambiental, de qué es el manejo del territorio, de qué es el ordenamiento territorial. Todo eso confluye con seguridad alimentaria y ahí y en el bosque tropical es en donde más debates tenemos porque sólo el bosque como proveedor de alimentos es impresionante. Gracias. 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 Gracias.